Bendícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendícenos Señor Jesús en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendícenos Señor Jesús en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendícenos Señor Jesús en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendícenos Señor Jesús. Gracias Gracias.